¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Oigan, tengo mucho sol aquí. Como ya saben, cuando hago videos así en mi cuarto, en fachas, sin maquillaje, es porque les voy a platicar algo. Usualmente es un chisme, es life. Usualmente es como una lección de vida. Y hoy no. Oigan, he estado como analizando la situación, había estado pensando, a veces como que te cuestionas, ¿no? Así como que, neta, vas bien, tu camino está bien, no la estoy regando en lo que estoy haciendo. Y platicando con mi novio el fin de semana. Y aparte como yo solita haciendo introspección en mis habilidades, en lo que quiero lograr, en lo que estoy haciendo ahorita, si lo que estoy haciendo me está encaminando a mis metas, todo esto, me puse a pensar. Ahora, entre semana yo grabo mis videos, ¿verdad? Los que ustedes ven, los miércoles y los domingos, son los días que yo posteo dos veces por semana, durante ya más o menos dos años, dos años y medio. Es, creo que más o menos de tiempo, ¿no? Ni mucho, ni voy empezando. Entonces, más o menos. Y los fines de semana son cuando me dedico a trabajar. Es decir, atender clientas, a veces a dar cursos. Este, entonces me puse a pensar, ¿de qué manera puedo utilizar mejor mi tiempo? ¿Qué es lo que me puede ayudar a acercarme a esa meta, que es la que quiero lograr? A atender más clientas, a compartir mis conocimientos, que es lo que me gusta hacer. Entonces, he decidido hacer un cambio. A pesar de que tengo tres seguidores, Dani, mi mamá y Juan, pues bueno, este video quiero hacerlo para que se quede así como que para la prosperidad, para un reminder para mí también. Y por si en algún momento me vuelvo de que Beyoncé y cosas así súper famosas, la gente regrese y vea por lo que fui pasando y todo mi viaje y estas cosas, ¿no? Entonces, ahora va a haber cosas diferentes. Vamos, en vez de estar haciendo dos videos por semana, en vez de que ustedes me vean dos veces por semana, solo me van a ver una. Vamos a cambiar los días de posteo. Usualmente, o a como lo hacía, era posteaba miércoles y domingo a las 4 de la tarde. Entonces, ahorita solo voy a hacer un video por semana y lo voy a postear un jueves. Los jueves, mejor dicho. Lo voy a postear los jueves. Yo creo que también como a las 4 de la tarde, que no es ni tan temprano ni tan tarde. Al final del día ahí se queda. Ustedes lo pueden ver cuando ustedes quieran. ¿Qué es lo que voy a hacer mientras no esté haciendo videos? ¿O por qué estoy recortando las cosas? Quiero hacer algo para ustedes y por ustedes. Hay gente que no es de Monterrey, que le interesa tomar cursos conmigo. Hay gente que ni siquiera es de México. Tengo seguidoras de República y cosas así, que dicen, es que me quedas muy lejos. Entonces, estuve pensando, ahorita ya todo es como que rápido, ¿no? Como que qué flojera ir a algún lado. Mejor que vengan a mi casa. Servicio a homicidio de maquillaje, por ejemplo. El Rappi para el súper. Uber Eats. Todo es como que lo quiero tener aquí y sin tener que hacer ningún esfuerzo. Entonces, voy a estar dando unos cursos de manera online de maquillaje. Va a ser curso de automaquillaje tanto personalizado como generalidades. Entonces, esto es lo que estoy estructurando esta semana. Espero que el domingo les pueda ya platicar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Ahorita no quiero dar mucho detalle porque no lo tengo totalmente estructurado. Entonces, en esta semana estoy trabajando en ello. Espero poder estar en otra plataforma que también me haga acercarme un poquito a la meta, acercarme un poquito a ustedes, darme un poquito a conocer y seguir haciendo lo que me gusta, que es tanto enseñarles y es el maquillaje. Ahorita le vamos a dar la oportunidad a otro tipo de plataforma, a otro tipo de método de enseñanza, que creo que es como que más in y más como que fácil, a lo mejor un poquito más atractivo para muchas de ustedes. Entonces, bueno, esa es como la introducción número uno de lo que vamos a hacer, de los cambios que van a estar pasando. Y estoy un poquito emocionada, un poquito asustada, un poquito como abrumada, porque es algo, es un, es un, ¿cómo se dice? Un campo en el que no estoy como familiarizada. Entonces me estoy tardando un poquito en agarrarle la onda. Y bueno, pues nada, así se hacen las cosas, ¿no? O sea, echando a perderse aprende, así aprendí aquí, así aprendí con mis clientes, no, no es cierto. Con mis clientes así estudié. Pero, pues sí, a veces te tienes como que que aventar. Y yo soy de esas de, es ahora o nunca. Entonces, lo platiqué con mi novio este fin de semana y ya en esta semana estoy haciendo todo lo necesario para empezar, si Dios quiere, la próxima semana. Entonces, bueno, eso es hasta ahorita. Es el update de lo que vamos a hacer. Espero el domingo ya poderles traer el plan de acción y ya poderles decir, mira, me van a poder localizar de esta manera, de esta manera, vamos a poder hacer esto, lo que se les va a ofrecer, los cambios, en dónde, todo esto. Espero ya poderlos traer el domingo, ahora sí que en forma mostrarles cómo, cuándo y dónde, por qué y todo esto, ¿no? Entonces, sí. Por hoy es el video, realmente fue algo como muy rápido, muy improvisado, como ya saben y ya vieron. Y, pues sí, realmente solo para darles un update. Les voy a seguir ahí por mis redes sociales, dando noticias y todo eso. Entonces, para que me sigan en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo MUA, así como aparece aquí, MUA. No es MUA, ya voy a dejar de decir MUA. Es MUA, es Makeup Artist, abreviado. Entonces, así me pueden encontrar en Facebook, Twitter y en Instagram. Eso fue todo por el video de hoy. Realmente es como una noticia nada más. Entonces, nos vemos el domingo. Y, pues nada, echarle ganas a este nuevo viaje, a estos nuevos pasos. Y esperemos que todas las metas que nos propongamos se cumplan. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.